Colmando tu sonrisa, hoy quiero reflejar El brillo de tus ojos, lo suave de tu piel No puedo imaginar, la triste realidad Que fue yo alejarme más de ti Ya no puedo más, estoy tan mal Esta soledad me está matando Cuéntame, mi vida, háblame Que fue lo que sucedió al yo partir Cuéntame, mi vida, háblame Que es el amor Sintiendo tus palabras, hoy quiero agradecer Por la bella esperanza que es volver Estar entre ustedes, hoy se hace muy feliz Por la bella esperanza que es vivir Ya no puedo más, estoy tan mal Esta soledad me está matando Cuéntame, mi vida, háblame Que fue lo que sucedió al yo partir Cuéntame, mi vida, háblame Que es el amor Del mundo corazón Ya no puedo más, estoy tan mal Esta soledad Esta soledad me está matando Cuéntame, mi vida, háblame Cuéntame, mi vida, háblame Que es el amor Tengo un duro corazón Tengo un duro corazón Tengo un duro corazón Oh no Duro corazón Duro corazón Tengo un duro corazón Tengo un duro corazón Tengo un duro corazón